¿Cuánto es lo que inviertes en lo que es el cuidado y el mantenimiento de los animales que actualmente posees? Bueno, aquí hay una pregunta, no sé si sea polémica para ti o no tan polémica. ¿Cuál es tu opinión respecto a la corriente animalista? Uy, no, te va a caer hate. Bueno, pues, no sé, yo como tal la palabra animalista la puedo definir como, bueno, ya enfocado a una persona, como una persona que ama a los animales, de cierta manera, pero tiene unas ideas a lo mejor que son erróneas por el hecho de querer ver animales libres. Igual, por ahí había visto algunos otros conceptos de animalista, pero lo que yo he visto es, no, es que ese animal lo tienes que liberar, ese animal tiene que vivir feliz y libre, pero siento que también esa gente no sabe que hay personas que se dedican. Por ejemplo, los animalistas también están en contra de los zoológicos muchas veces y piensan que los zoológicos son malos cuando en realidad muchos zoológicos se dedican a tratar de preservar la especie, darles buenos cuidados, tratar de reproducir, bueno, proyectos de reproducción para poder a lo mejor reintegrar, pero la gente no sabe eso y creen que es como unas enchiladas, ¿saben qué? Libérenlo y listo, ¿no? Porque también por eso se dan los problemas de los animales o especies invasoras y dañan los ecosistemas. Yo podré decirte que les falta información, les falta información, tienen que saber que hay creadores que tienen una función como tal, su trabajo es reproducir y a lo mejor vender, si tienes una PIMS, por ejemplo, en el caso de los ajolotes, ¿no? Ya está muy dañado su ecosistema, el ambistoma mexicano ya está, se puede decir que ya prácticamente extinto de su hábitat natural por diferentes factores, está la contaminación, la urbanización, la introducción de especies no, se podría decir, endémicas de ese ecosistema, como por ahí yo me investigué y supe que, por ahí te digo, supe que en los ochentas me parece, el gobierno quiso promover un poco la pesca en esa zona e introdujo mojarra, tilapia, algunas especies que no eran de ahí y entonces le dieron la torre al ecosistema porque se hicieron depredadoras de los ambistoma. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, están los creadores que se apasionan tanto por una especie que la siguen manteniendo firme, no está extinta, en cautiverio y siento que los animalistas no saben diferenciar entre vida silvestre y cautiverio. Una especie, tú no puedes agarrar e ir a depredar a algún animal y quedártelo. Obviamente está acostumbrado a diferentes tipos de alimentación, a diferentes horarios, tiene ciertos comportamientos muy diferentes a tener un animal que fue nacido y creado en cautiverio, ¿no? Es muy, muy diferente. Un animal cautivo, bueno, nacido en cautiverio o creado en cautiverio, pues va a tener alimento periódico, no va a estar sufriendo, va a tener mucho menos estrés, va a tener diferentes comportamientos. Entonces, yo creo que los animalistas tienen que informarse más. Ese es mi punto. Sí, no, coincido con eso, de que les falta mucha, les falta mucha información, porque a veces piensan que, no sé, que una serpiente puede ser como un perro o un gato y pues no, no es así, son diferentes organismos, diferentes requerimientos energéticos, diferentes requerimientos de espacio, de lugar y pues no sé, a veces quieren comparar las mascotas, yo a veces pienso que son más que animalistas, son mascotistas, o sea, que hablan más sobre no, que los animales esto, no, que aquellos, pero no sé, a veces siento que nada más a veces mucho de para poner una postura y que todo ese rollo, pero tienen que informarse más. Fíjate que incluso yo he encontrado personas en Facebook que son animalistas según y que aman a los animales, pero les pones una tarántula o les pones un escorpión y me ha tocado porque yo lo he compartido según estas páginas de aquí amamos a los animales y demás que me dicen, yo digo que la maten, ¿por qué? Es un animal, es un animal y cumple su función, es una vida. Dices que te gustan los animales, pues es un animal, o sea, tienes que quitarte la idea de que nada más gatitos y perritos son animales. Lo que en realidad a esa gente le gusta son las mascotas, pero pues en fin, en fin, así es la forma de pensar de ellos. Sí, sí. Y bueno, este, sobre lo, bueno, sobre lo que te dedicas, ¿cuánto es lo que inviertes en lo que es el cuidado y el mantenimiento de los animales que actualmente posees? Es una inversión fuerte, es algo que, pues que ha salido regular, o en algunos casos eres autosuficiente con algunos animales, porque he visto que alguno de los chavos que comentan o que han salido en videos contigo, pues ellos tienen como una especie de bioterio, o sea, producen ratones, producen, y pues son de alguna forma, en algunos casos son autosuficientes. Este, en tu caso, ¿qué tanto es? Pues más o menos lo que te sale del mantenimiento, es una inversión muy fuerte o ahí la vas librando. Vale, pues yo podría decir que es una inversión, al principio es una inversión fuerte, ¿por qué? Porque tienes que comprar peceras, tienes que comprar accesorios, tienes que comprar focos, calentadores, esto y el otro, ya después baja mucho la inversión, ya es una, yo puedo decir actualmente que es una inversión moderada, llegué a comprar, por ejemplo, medio millar de grillos, me salió creo que en 150, y todavía tengo, y tengo alimentando a tarántulas, escorpiones, a mis geckos, entonces, no hay, ajá. ¿Eso los puede reproducir o tienes que volver a comprar más en lugar de que, no sé si se pueden reproducir entre ellos cuando los tienes ahí juntos? Eh, fíjate que, bueno, yo tenía la idea de comprar más, ahí los dejé, todavía tengo, supongo que a lo mejor se pueden dar, pero dicen que es complicado, entonces, se den o no se den, bueno, pues está bien, también tengo pensado después comprar cucaracha, la cucaracha es más prolífera, entonces voy a comprar un topper, un recipiente, su vaselina, para que no escalen, placa térmica, para intentar reproducirlas y que se den, y ahí ya hacerme, como dices, autosuficiente en ese aspecto, con la rata, la rata ahí sí tengo un problema, no se gasta mucho, pero sí, ahorita estoy alimentando a mi pitón, que es un pitón bola, no crece tanto, y una boa relativamente crece, pero igual no son tan grandes, ¿qué pasa? como yo en un depa, no tengo tres cuyos, pero son de mi hermana, bueno, son de mi hermana, son roedores, entonces son sucios, si yo tuviera rata, creo que me hago loco, porque es estarlas cuidando, es estarlas alimentando, es estarlas cambiando, es muy complicado, entonces si hago la inversión de rata, son dos ratas a la semana, que aproximadamente vienen siendo como 40, 50 pesos, por semana, entonces, se puede decir que son 200 al mes, más o menos, o sea, haciendo cuentas, estoy gastando ahorita como unos 400 por mes, o sea, no es tan caro, fíjate, si llego a gastar a lo mejor que chin, se rompió la cascada de los ajolotes, chin, tengo que cambiar este foco, ahí si son gastitos, pero cuidando y haciendo bien las cosas no hay tanto problema, ya después que venga la retic, que es una serpiente gigante, pues yo creo que ahí si voy a invertir un poquito más en alimento, se alimenta ya después en etapas adultas con conejo, y a lo mejor después una burms, una burmes, o un varanito, es lo que quiero, te digo, vivo en un depa, tampoco voy a llenarlo y retacarme, o sea, ahí poco a poco, nada más, alguna que otra cosita más, eso va a estar en mi recámara, la retic, ya más o menos me di un terrario grande para ella si cabe, y arriba de ese puede ser un terrario para una burmes o para un varano, ahorita ya estoy llegando a mi límite, ya casi, pero bueno, o sea, si esto, límite de población, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Dime, dime. El límite de población ahí de tu condominio. Sí, sí. Límite de inquilinos. Pero, ajá, pero qué tal si en algún momento, ojalá y esto crezca bastante, le estoy echando muchas ganas a este proyecto, y espero poder hacerlo autosuficiente, en cuanto, a lo mejor estoy soñando, pero bueno, creo que con eso empieza la gente, con un sueño. Exactamente. Y lo tienes que hacer realidad. Entonces, le quiero echar muchas ganas al canal, que siga subiendo, que siga subiendo, yo siento que va bien, es lo que me dicen los del team, tu canal va súper rápido, lo abrí, bueno, yo lo abrí desde el 2012, pero no subí nada, jamás, yo nada más veía videos y todo, mi primer video fue el 27 de noviembre, prácticamente siete meses, ocho meses que llevo con el canal, y sí, ojalá hacerlo muy bien para que pueda con el canal y a lo mejor con otros negocios por ahí que vender playeras, tengo ahí en mente meter un poco de mercancía, se podría decir, para poder hacerlo sostenible y darme también para vivir, o sea, también es bien raro porque te digo, yo estudié nutrición, me gusta la carrera, pero incluso en el cuatrimestre antes de la pandemia, más bien en ese cuatrimestre, pero fue mitad normal, presencial, mitad pandemia, se suspendieron clases y todo, yo ya estaba planteándome estudiar biología porque pues me gusta, me gusta bastante y también tengo eso en proyecto, a lo mejor en en agosto empezar a checar lo de los cursos para el examen de admisión a la UNAM, espero que se dé, yo creo que sí, ya estoy grande, ya traigo una carrera atrás, ya tengo diferentes ideas a cuando tienes 18, 20, que es así como que yo me salto las clases, me voy a jugar, voy a echar reta ahí con mis amigos, me voy a ir al villaro, cosas así, sí, exactamente, entonces yo ya tengo otras ideas, te digo, ya como que agradezco todo lo que aprendí en mi carrera de nutrición, lo valoro bastante, todo lo bueno, todo lo malo, está bien genial, entonces yo creo que eso me va a servir bastante, como que me hizo agarrar carácter tanto para los videos como para pues otra carrera y ojalá y ojalá se dé. No, pues hay que echarle los kilos y pues éxito en eso que emprendas. Y sí, muchas gracias, ojalá, esperemos. Porque esos videos que te digo que bueno, ya lo empecé a seguir, dije, ah, pues me hizo interesante ver también gente que le gustó eso de los animales, y cuando empecé en el canal, pues sí veía muchos de los videos que se ven en YouTube, no es por criticar a la gente que lo hace, porque también es respetable, que sube de alimentando a mi pitón, que alimentando a este animal, alimentando a este otro, pero prácticamente son videos donde está la acción, pero no hay como una explicación, un trastorno de qué se le tiene que dar, que no, que sí, y pues a lo mejor a veces, en algunas veces no digo que todos lo sean así, pero a veces pues el morbo, de cuando está comiendo una serpiente cómo agarra al animal. Exactamente, es lo que te iba a decir. Que hay mucho contenido que va dedicado como eso, al morbo. Bien amigos, si llegaron al final de este video, no olviden regalarnos su like, eso se los agradecemos bastante. También, suscríbanse que es gratis y no olviden activar la campanita para recibir esta y más notificaciones de próximos videos en el canal. Hasta la próxima. Está guay, me gusta. Vale. Adiós.